¿Te ha sucedido alguna vez que has olvidado la clave de tu teléfono iPhone y de tantos intentos errando la clave has terminado bloqueando tu teléfono? Hoy utilizaremos Formiki para solucionar este problema. Si tu teléfono iPhone te dice que está desactivado no te preocupes solo sigue los siguientes pasos. Primero reiniciaremos nuestro dispositivo apretando el botón de bajar volumen de manera simultánea con el botón de encendido. Deberás seguir presionando estos botones hasta que el teléfono se reinicie. Esto tomará algunos momentos. Aparecerá el logo de la manzana de Apple y posteriormente el dispositivo te pedirá ser conectado al ordenador. Ahora debemos proceder a abrir el programa Formiki en el ordenador. Ahí daremos clic en la opción desbloquear código de seguridad. Luego le daremos clic a la opción empezar. Después daremos clic a la opción descargar firmware correspondiente. Con esto podrás descargar el software específico para desbloquear tu dispositivo. La descarga del firmware tomará unos minutos. Por favor se paciente. Una vez descargado el firmware empezará el proceso de eliminación de código de acceso. La eliminación del código de acceso tomará varios minutos. Por favor se paciente. Sabrás que tu código ha sido eliminado cuando tu teléfono se reinicie automáticamente. Una vez reiniciado aparecerá una nueva pantalla de carga. Espera a que finalice y ya podrás utilizar tu teléfono con toda normalidad. Ahora podrás empezar a configurar tu dispositivo. Empezando con región, idioma, red wifi, opciones de seguridad y de personalización. Ahora procederemos a explicar cómo eliminar el bloqueo de activación. Ahora debemos abrir nuevamente ForMeKey de Tenorshare. Ahora daremos clic en la opción eliminar bloqueo de activación de iCloud. Recuerda que tu dispositivo debe estar conectado al ordenador para poder realizar los siguientes pasos. De esta manera ForMeKey detectará automáticamente tu dispositivo. Ahora deberemos continuar para descargar el jailbreak. Para esto deberemos conectar un dispositivo USB al ordenador. Ahora deberemos indicarle a ForMeKey donde se encuentra ubicado el dispositivo USB. Daremos clic a comenzar y empezará la instalación. Una vez instalado el jailbreak en el puerto USB, aparecerá una nueva ventana de diálogo. Allí aparecerán unas instrucciones para hacerle el jailbreak a tu dispositivo. Para seguir estos pasos con más comodidad, recomendamos escanear el código QR que se encuentra en la ventana de diálogo. Ahora debemos reiniciar el ordenador, manteniendo conectado el USB que contiene el firmware. Luego tu ordenador detectará el firmware como un sistema operativo. Ahora deberás seleccionar el USB en el ordenador. Esto dará inicio a la instalación del firmware. Deberás dar clic en continuar y seleccionar el tipo de firmware que te convenga. Podrás ver este proceso reflejado en la pantalla de tu dispositivo. Cuando haya finalizado la instalación del firmware, tu dispositivo se reiniciará nuevamente. ¡Gracias! 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 Y listo, ahora podrás disfrutar de tu dispositivo como si este fuera nuevo. Ahora podrás empezar a configurar opciones básicas como región, idioma, zona wifi y configuración de privacidad y seguridad. Para más información de este y otros productos no olvides visitar tenorshare.es